¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. He puesto el pausa porque de repente me he encontrado con un Pokémon que me atacaba y de hecho me ha fastidiado un poquito a mi Farfetch'd. A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? No quiero enfrentarme a ese Stumpfish. Saquito de arena fina, con la suavidad de la arena fortaleza de tipo tierra. Creo que no tengo ningún ataque de tipo tierra. Necesito más variedad de ataques, en verdad. Vale. Sí. Ah, nos debió de curar, Paul. Vamos a evitar hasta encontrarnos con el líder porque no quiero... Aunque bueno, esperad un segundo. ¿Cómo se hace lo de la caja? La famosa caja. A ver. Objeto. El objeto, un objeto clave. ¿Será? Caja de Pokémon. Permite acceder en todo momento a la caja de PC. ¿Y cómo lo ha objeo? ¿Y cómo ha accedido a la caja Pokémon? Mierda, no quería hacer esto. Ah, bueno, esperad un segundo. A ver. La caja Pokémon. Salir. Vale. No quiero esto. ¿Cómo se hace de la caja Pokémon? 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 Ver mapa Pues no lo sé chicos, no lo sé No lo sé, regalo misterioso Ahora mismo creo que no Y el verso supongo que será Para el combate en internet Hasta ver al líder por ahora no Otra vez Paul Ahí está el líder Vale Os agradezco que me hayáis ayudado En mi entrenamiento Timgel Pero no puedo tolerar que entorpezcáis Mi labor, la labor de este Carcol Vale Están solo dándole ánimos Vamos para allá Animar dice en el pobre no podría estar Más ofuscado Vale, porque él puede ir vestido De líder y yo no puedo llevarlo en mi traje Ver a un líder del gimnasio O ponerse a un sitio en esa chusma Como ellos Vamos para allá Milu y Paul efectivamente Para ofreceros a vosotros aspirantes Vale, 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 vale La mina de galas número 2 es perfecta para ello Pues está repleta de Pokémon tipo agua Que aprietan las tuercas a mis Pokémon tipo fuego A base de bien Vale En cualquier caso Se está haciendo bastante tarde Seguid recto cuando salgáis de la mina Para llegar a Ciudad Pistón Efectivamente Eso es lo que haré Será mejor que descanséis en el hotel Y necesitaréis fuerzas Para nuestro encuentro Me obliga Para ver evento Entonces Te acompaño a casa Y me aseguro De que no te incórdien más Call Vale, preparaos Para el combate Abrasador mañana Vale, perfecto Parece que ya salimos Entonces podemos volver atrás Y pelear con esos Muchos aspirantes Tiran la toalla Tras enfrentarse A Nabooru Porque no consiguen Vencerlo Pero algo me dice Que nosotros lo vamos a petar Claro que sí Compañero Oh, ya salimos Vale Eh, sí Retírate al hotel Budeu A descansar Nueva ruta Carcol de antes Me ha recordado algo ¿Sabes que son los Pokémon cargos? Claro Ya estoy haciendo Que sí Que nos vemos mañana Noctol Coffin No sé qué Pokémon era este Ah, es el Hatena Vamos a capturar a Hatena Ahí está Vale Hatena Mejor dicho Qué nivel A ver qué nivel Anticipación Nivel 25 Es que me va a dar La turra Vamos a enviarle Un nivel por encima Corte Furia No es muy potente Aromaterapia Pero ha fallado Vale Vamos a enviarle Una Super Bowl ya A ver qué pasa Venga Hatena Venga Hatena No, nada Tío Parece que solo tiene Aromaterapia Vamos a hacerle Uno Poco eficaz Golpe roca No es muy eficaz Psicoradio No jodas Tío Joder Me matas también a Valentina Tío Me cago en su madre Ya os lo digo Me cago en su madre A ver Vamos a tratar de capturarlo Ya veis que me da un poquito igual que me maten a los Pokémon Lo que quiero es conocer el juego Vale Ya tenemos De hecho Uno nuevo Vamos a cambiarlo por Por Valentina Ya directamente Y le vamos a llamar Eslava Directamente Psíquico Quieres un mote Pues sí Vamos a llamarle Eslava En la anterior le llamamos Cristian Pues a este Eslava Ahí está Me falta la Vamos para allá Añadirla a mi equipo Ya que me has matado a uno Pues vamos a reponer Directamente Tu tu tum Tu tu tum Ahí Tres super gol Oye Gran regalito Vamos a evitar esa Entrenadora En este momento Algo me da Que me voy a encontrar Con alguien Pluma Pluma Aumenta Eh Aumenta un poco el PS Oye Pues ni tan mal Aquí bastantes plumitas Nos encontramos Es verdad Antes no me dejaba Ir por aquí En el hotel Tendré Mandanga en el hotel A ver Vamos a cambiar Vamos a poner a Tiago De primeras Vale Y voy a necesitar A ver Que se los que Ataques tiene Porque va a ser Bastante importante Tipo agua Vale Tiene hidropulso Al menos Y recuperación Oye Interesante Pokémon Ahí estamos Charleta Ah no De Paul no De esta Roxy Esto ¿Cómo te llamabas tú? Si no se me ha ido la pinza Creo recordar Que Milu Pues sí Dándole duro Al temilla Hasta las tantas Si quieres Subimos a la habitación Pues no te vayas Todavía Quiero comprobar Si me veo capaz De ganar el desafío Si necesito Ponerme las pilas De acuerdo Aguay Así me gusta Con ganas Y ahí salen Los del Team Gel Vale Igual tenía que haber I ido a curar Primero Porque Hatena Está tocada Croagún Eso no va a ocurrir Ni de coña Me subo por la pared A ver Vamos a darle Un picoteo rápido Un golpe bajo No mola Ahí está Picoteo Ahí está Vale No mandamos Paparla Caminando ahí Pipi 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 Debilitado Vulcan Sube de nivel Espectacular Y Celos también Celos es el que necesito No sé qué tipo es este Marpeco Marpeco Este es tipo eléctrico ¿Verdad? Voy a darle Es que es un nivel más Qué Pokémon sacar Tío Vamos a sacar A Daray Porque yo creo que es tipo eléctrico En las dos versiones Este es el que tiene dos versiones Uno enfadado Y otro no Así que vamos a sacar a Daray Tú te lo has buscado Con ese movimiento Te va a quedar clarito Mordisco No mola Y se enfada Y se enfada Es que yo creo que es tipo eléctrico Tío Pero es que este también tiene poca Venga Vamos a darle Con este Estoy fastidiado De cualquier manera Igual tenía que haber sacado A Vulcan Pero Mordisco Pua Me deja Tocadísimo Pues No me queda otra Que sacar a León Que yo creo que va a ser El que más aguante Y ahora me hará Un ataque de tipo eléctrico ¿No? Pero venga ¿En todos me sacas Más de la mitad de la vida? Pues nada Tengo que Tengo que atacarle Me lo mata Ah no No me lo mata ¿Por qué? Si antes me saco Más de la mitad de la vida Se confunde Vale No sé que No sé si este es su último Pokémon Vamos a cambiar Vamos a poner a Es que Me va a matar a los dos Vamos a sacar a Celos Pero Bah Más muerto Que Muertini Celos Confuso Dañate a ti mismo Por favor Ataque rápido ¿Ahora? Un mordisco Me puede matar Pero vamos a Hacer recuperación Ya no está confuso Venga ya Tío Recuperación Nada Contaba con que se pudiese dañar Pero Nada Es que Es que Me da igual No quiero que muera ningún Pokémon Pero A ver si este Resiste un mordisco Un ataque rápido Yo creo que sí que lo resiste Pero no soy más rápido que él Un mordisco Yo creo que no lo aguanta ¿Ves? Este es directamente un crítico Pues Vamos a ver Que Pokémon es el más rápido Porque es que Me está dando la turra Datos A ver cuál es el más rápido De todos Este Fua Mi león Es el más rápido De todos Y me lo Y me lo venció antes A ver voy a sacar Voy a sacar Fua es que el león Está a 4 de vida Me la juego A ver no es jugármela Me va a matar a todos Yo creo Porque el león No es más rápido Que él Por desgracia No es más rápido Que él Ataca rápido Es que si me hiciese Ataque rápido A Al pajaroto Al Corviknight Igual lo aguanta A celos Venga A ver si me hace Ataque rápido Pero lo veo jodido Nada chicos Aquí se me Se me ha ido Por completo todo Nada A dormir Chicos No me fastidieis Es que me cago en amar Vamos a sacar a Slava Por el que dirán A ver Este combate Está claro que no voy a eliminar A ningún Pokémon Me da Me da un poquito Rabia Pero va a ser así Efectivamente Nada No tengo nada Nada que hacer Porque con un mordisco Me mata todo Si con un ataque rápido Tengo que tener Demasiada suerte Para eso Pero no entiendo Tío Cómo puede ser Tan así Picadura Es que Salvaje Dime 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 que era su último Pokémon Creo que le queda uno Creo que eran tres En total Tiago sube de nivel Scraggy Cambiar Pokémon Vamos a sacar a Tiago Y el ataque tipo volador Buf El picoteo Por favor Mátalo de una Mátalo de una Por favor No me lo puedo creer Qué mala suerte Súper eficaz Por favor Picoteo Soy más rápido De una He ganado el combate De casualidad Dime que esto era lo último Dime que esto era lo último Acabo de sufrir Lo que no está escrito Menos mal que se quedó un PS En fin Me voy al sobre Mañana quiero estar a tope Tú deberías hacer lo mismo Peco Morpeco Vale, vale, vale Buah, chaval No me lo puedo creer Qué mala suerte Acabo de tener Con ese Morpeco Es que me cago en la mar Ahora viene Turrita de Paul A la mañana siguiente Buenas Milu A tu amiguito le ha faltado Tiempo para Pedarse a continuar Con el desafío De los gimnasios Me ha dicho Que la tarjeta de Naboru Se la ha dado Le ha ayudado A elaborar su táctica O algo así Tengo un montón Así que toma una Ah, vale Te da información de A ver Vamos a ver la tarjeta Ya que estamos Toma esto también Por el combate de ayer Antigemar Oye Pues nos debería venir bien En este gimnasio Vale Vale, vale, vale Un estadio pistón Vale Perfecto A ver Tarjeta Liga Álbum Naboru Pero Es un entrenador Esta vida Uno No debe dejar De aprender Va Pues nada Chicos Venga Ahí estamos Vamos a comprobar Que los Pokémon Están curados Y efectivamente Vamos a poner a Celos De primeras Vale Y vamos para allá A ver Este A ver Igual voy a un centro Pokémon Y lucho con los dos entrenadores Que me Me dejé atrás Voy al centro Pokémon Efectivamente Voy a hacer eso Voy a dejar a Sobel Y voy a intentar Cambiarme de ropa En la boutique ¿No? ¿O qué pasa? Es verdad No encontramos A mi chino Tengo que ver Cómo se hace Lo de la caja De esta maravillosa Mira Han debido De terminar Ahí Algunos Pokémon Porque parece Que han vuelto Vamos a dejar Al león Vamos a meter A este Que no quiero Que suba Y quiero que suba El león A ver Pokémon 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 Efectivamente Ok Ok Vuelve a mi chino Hut Hut Y el otro Que no me acuerdo Como se llama Una carrerita Completado Vale Cogen algo más De experiencia Sube de nivel El hut hut Este Vuelven Vuelven Ahí está El timbur Tunturum Vale Suben de nivel Y tenemos Un par A ver Vuelven Estos Sé que no eran Los Pokémon Adecuados Para Para este Ahí está Mi Magikarp Que antes Preguntaba por él Igual Magikarp Sube Varios niveles 1600 Punto Suben todos De nivel Perfecto Ey Mierda Poco encargos A ver ¿Quieres aceptar Este encargo? De tipo Tierra Y No es lo Adecuado Lo que tengo Aquí Este es Solo lucha ¿No? Finistro Lucha Vale A cuáles Puedo dejar De tipo Tierra Este también Es lucha A ver Vamos a ver Los encargos Que hay De tipo Tierra Psíquico Y eléctrico Vale Eléctrico Tengo unos cuantos Puedo enviar A Electrike A Pikachu Pikachu Confirmamos A Electrike Y Miss Chino Que Tipo es Normal Vale Chinchou Confirmamos Enviados Vale Genial y maravilloso Y hasta mañana Chicos Bye Bye Tipo Tierra Y este Tipo Psíquico Tengo Algunos Tipos Psíquicos Algunos Sinistros Sinistros Me vendría Mejor Tengo algo Este es Hada Entiendo Este es Hada Efectivamente Y este es Solo Fantasma ¿Verdad? Fantasma Planta Va Pues Me van a Me van a dar Igual Así que Vamos a Confirmar Este También Este También Este También Y Listo Turun 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 Diréis Que tontería Esta Pues Oye Si consiguen Bastantes puntos De experiencia Pues Está bien Si no los voy a utilizar Al menos que Suban De Suban De nivel Y además Los Pokémon Que puedo Aún Utilizar Vamos a Enviar A Magikarp Que suba Ahí bien De nivel Hoy Puedo enviar Más Pokémon Pues A Lucas Venga No No Fastidies Va Paso Lo haré Por mi cuenta Vamos Vamos Para allá Aquí hay Un objeto Super Poción Espectacular Ahí vamos Ahí vamos Vamos Para allá Vamos a darle Y Aquí tenemos El primero Tenemos un total De cuatro combates Voy a tratar Voy a tratar de hacerlo Si dejo Dejo esto Antes De ir a A por el líder Mira Braulith Perfecto para Selos Para que suba De nivel Intimidación Eso no mola Me baja el ataque Hidropulso Rueda fuego Es bastante potente No mola Necesito A ver si Con estos ataques Se queda En nivel Veinticinco Veintiséis Veinticinco Sería lo ideal Hidropulso Ahí estamos Venga ya Tío Párate un poco Pesado Ahí está Vale Creo que no tiene Más Pokémon No me he fijado Bien Efectivamente El policía Ha perdido A ver Vamos a quitar A Selos De primeras Vamos a poner A Daray Mira Un Sugodu Sugodu Sugogudo Sudogudo Mejor dicho Regina Aristócrata Vale Jumper Menos mal Que he quitado Menos mal Que he quitado Al otro Porque este es tipo Eléctrico Vamos a darle Una picadura Me tienen que Tengo que Ver las MT A ver si hay algo Interesante Chispa No me debe De quitar Mucho No me debe De Y no lo he hecho Tiene dos Pokémon Que ahora si que me acabo De fijar Me recupero Con El Cascabel Hace otra Chispita Espero que no me paralice De tanta De tanta Chispa Como ten Vale Jumper Por favor Compañero Vete a dormir Nivel 22 El otro era Nivel 25 Si no vi mal Vale A quien vas a sacar Es Wobat Pues vamos a mantener La evolución Vamos a darle Con el Electrotela Confusión No mola No se porque le he dado Igual le era mejor Picadura No No Parece que bastante bien Le bajamos La velocidad Ojalá me ponga Por delante De él De velocidad Me recupero Un poquito De vida Se recupera Bueno Este querido Darei Y Esta Electrotela Le debe dejar Dormir Ahí está Vale Perfecto Vale Nos recuperamos Un poquito Y ahora Vamos a curar Porque nos quedan Ahí Dos combates Así que No lo dudemos Más Uh Evolucionando Tabri A ver Este no vendría Mal El Carcol Pero bueno Sin más Nitrocarga Por supuesto Compañeros Nitrocarga Aunque creo Aunque creo que Me hace daño A mi Si no recuerdo Mal Ah no 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 Pues Pantalla Humo Igual O placaje Que ya tengo Giros Rápido Voy a quitar Placaje Si Así tengo Un ataque De tipo Agua De tipo Fuego Es un poco Feo Prefiero La prevolución No sé Vosotros Que opináis Uh Si hay una Pokeball Vamos a coger Esa Pokeball Se me Crasea La capturadora Moneda Amuleto Me la he tirado Un pie un poquito Vale Eso es un Pokémon Todos viejos No hay ninguno Nuevo Así que No me voy a rayar Había ahí Una pluma Pero bueno Vamos a ir A curar Creo que si sigo Por aquí Llego al Centro Pokémon Efectivamente Aquí está Genial Y maravilloso Vamos a curarnos Primero Primero De todo El Vulcan No me está sirviendo Para Absolutamente Nada Es un poquillo Débil De más Igual La evolución Es mejor Pero de primeras No No le veo Mucho potencial A día de hoy Me recuerda Un poco Lo que pasa Con Veldum Tío Al final Siempre cuesta Un poquito Utilizar a Veldum Hasta que evoluciona Mira Ya se sale Del medio No Fuera Fuera de mi paso O su Su Dogudo Déjame escapar Por favor Déjame huir Vale Sin problemas Genial Daré ya este nivel 26 Vamos a A Poner a otro Pokémon A Celos A ver si hay Suerte Y me toca Otra vez Pokémon De Agua De primeras Evitamos esto Vamos a enfrentarnos A este A ver Que es Ferroviario Chencho Pero que haces aquí Un ferroviario Que hace aquí Drillbur 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 Que Que buena Noticia Vale Afilagarras Sube el ataque Y la defensa O solo el ataque No Y la precisión Me sonaba que se subían Dos cosas Pero no recordaba Exactamente el que Pero te vas a dar Tu casa a dormir Todos los Pokémon Contrarios ¿Estáis Dándoos cuenta De que son Todos más rápidos Que nosotros? Pero todos ¿Eh? Con muchísima diferencia Onix Mantenemos a este Y Onix Nivel 23 También Súper eficaz El Hidropulso Así que Maldición Es que Todos Todos son Malditos Pokémon Más rápidos Que nosotros Tío Es que No me entran En la cabeza ¿Cómo es esto? Hidropulso No No entiendo esto Chicos No entiendo esto Tabri Sube Poder pasado ¿Qué hace Poder pasado? Ataque prehistórico Que puede Subir todas Las características Vale Un segundito Porque no estoy Viendo Qué tipo De ataque Tengo Ataque 32 Ataque especial 34 Y este es De carácter especial Pues vamos a cambiarlo Vale Perfecto Y maravilloso Chicos Vale Ya está Vale Pues oye Ni nos ha tocado Así que vamos Directos a por La otra Yo pensé Que aquí Va a salir La especie De Don Pham Ahí está Otra ferroviaria O bueno Una Trabajadora A ver Operaria Perdón Operaria Teresita Ese Ese guiñito De ojo De donde Te lo has Plagao Vale Hidropulso Un hidropulsito Está muy bien Rock and roll A nivel 20 Perfecto A ver Que otro De tipo Roca Me saca Puntos de experiencia Subeselos De nivel Eso está Super 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 Bien Timbur Vamos a continuar Timbur 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 Vale Quizás debería haber sacado Al pajaroto Pero quiero experiencia Con celos Se confunde Bien A ver si Se golpea a sí mismo Sería lo ideal Y oye Creo que es el primer Pokémon Patada baja No me ha quitado mucho Vale Al que le gano Por velocidad No sé si os habéis dado cuenta No sube mucho De nivel Tengo que utilizarlo Nada más A comenzar El El gymnastic A ver No quiero darle A este A ver A ver Vale Se me crasea Y justo un celos No quiero enfrentar Mati Celos 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 Me deja escapar Sin problemas Perfecto Vale Pues chicos Vamos a salir De la Cuevecita Ey Era por aquí Por aquí Que había Ah vale No Tío No me quiero enfrentar a ti Stunfisk Allá vamos Vamos a hacerle el hidropulso Y nos llevamos De casualidad La experiencia Pensé que le iba a quitar La mitad de la vida Le iba a quitar La mitad de la vida Según mi cabeza Vale Vamos a irnos No quiero Tonterías No quiero ponerme Con el agua Al cuello A ver Chulería Pero chulería Es eficaz Pero no se No No es suficiente Nada Vámonos Vámonos Ahora encima Me está bajando La defensa Escapamos Sin problemas Vamos a evitar Líos ¡Uf! ¡Uf! Un Wobat Ahí ya está Vale Ahora hay que evitar A estos Vamos a evitar A estos No quiero Enfrentamientos Raros salvajes Dura muy poco La potencia Esta Ahí vamos Al centro Pokémon Curamos Y lo dejamos Por aquí Vale Y ya El siguiente Capítulo Full Gimnasio De tipo Fuego Así que Nada Voy a tratar De grabarlo Ahora mismo Para que no se me vaya La olla Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y una vez llegados Hasta este punto Solo espero Que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau 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 Chau